El inspector en... ...Policía en las rocas. El desagradable asunto empezó en un hermoso día de primavera en París. Paseaba cerca del banco del sector izquierdo cuando... ¡Alto! ¡Alto en nombre de la ley! ¡Te he atrapado! ¿Pero qué? ¡Déjame en paz, policía! ¡Dense prisa! ¡No escapará! ¡Corrió hacia allá! ¡Les devuelvo este dinero! ¡Pero suélteme! ¡Yo no soy el ladrón! ¡Yo soy el policía! ¡Me oyen! ¡Yo soy inocente! ¡Soy un policía de verdad! ¡Ah! Haciéndose pasar por policía, ¿eh? ¡Monsieur, pero... ¡Su residencia en los próximos diez años será la cárcel trece, celda trece! ¡Lléveselo! ¡No soy malhechor! ¡Soy un oficial! ¡Hola, policía! ¿Oyeron eso? ¡Él sí sabe quién soy yo! ¡Por supuesto! ¡Por usted me sentenciaron a veinte años! ¿Recuerda? ¡Soy un ladrón! ¡Soy un ladrón! ¡Soy un ladrón! ¡Ah! ¡Soy un ladrón! 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 ¡S Aspí un poco la pared y encontré una piedra suelta. Una piedra suelta. Utilicé todas mis fuerzas y finalmente pude removerla. Oiga, amigo, ¿quién es usted? ¿Cómo que quién soy? Yo soy el conde de Montecristo. ¿A qué lugar conducirá esto? Es un precioso día para nadar, ¿verdad, Mr. Al-Qaeda? ¿Ah, sí? Pues entonces le aumentaremos una normal de sentencia. Pronto, ponga a funcionar este auto. Dese prisa, voy a llegar tarde. Dos años más. Cinco años más. Cinco años más. Dos años que me faltan. Dos años que me faltan. El al-Qaeda dice que puede pasar. ¿Qué pasa? El al-Qaeda dice que puede pasar. Temporada de patos. ¡Vamos! 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 Al fin he terminado. Todavía no. Le falta una piedra más por romper. Una piedra más y será libre. Libre, 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 libre. Peñón de Gibraltar. Peñón de Gibraltar.